Erradicaremos el embarazo adolescente para combatir la pobreza. Ajá. Pero no pusimos nada de educación sexual porque creemos que no es necesario. Ay, no. Por si acá revisamos los planes de gobierno de los seis partidos que lideran las encuestas. Y esto es lo que dicen sobre educación sexual integral. Acción Popular. Habla de desarrollar políticas para mitigar la violencia familiar. Principalmente la violencia a la mujer. Pero no dice qué políticas. Victoria Nacional. Sí mencionan que es importante prevenir el embarazo adolescente. Creando un programa nacional de escuela para padres. Pero no mencionan nada sobre la educación sexual integral. Juntos por el Perú. Sí mencionan que van a crear un programa nacional de educación sexual integral. Y una educación con enfoque de género para prevenir y eliminar la violencia sexual en espacios educativos. Nos faltan otros tres más. Así que, like para la parte 2. Seguimos con el plan de gobierno de renovación popular. Para este partido parece que la violencia de género no existe. Porque no menciona nada de los embarazos adolescentes, de la violencia sexual y mucho menos de la educación sexual integral. Integral. Incluso una de sus propuestas es eliminar el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables. Fuerza Popular. En su plan de gobierno sostienen que la educación debe estar regida por los padres. Y no mencionan nada sobre la educación sexual integral en los colegios. Avanza País. En su plan de gobierno aseguran que revalorarán el derecho de las mujeres. Pero no dicen cómo, ni tampoco mencionan las problemáticas de los embarazos adolescentes o los casos de violencia sexual que se registran cada día. Y tú, cuéntanos, ¿ya hablaste de educación sexual con tus padres? Recuerda que estaremos destacando los mejores comentarios. ¡Gracias!